La mujer tiene que dejar de trabajar y quedarse en su casa. Segundo, como un insultador profesional. En las dos comparecencias que ha hecho, ha tachado al presidente de frívolo, de fijo discontinuo, de infantil, de bochornoso. Hoy hemos oído alguna de sus portavoces llamarle sátrapa. Es decir, el insulto, pero ni un solo argumento, ni una sola reflexión, ni una sola opinión, como siempre, vacío absoluto. Lo hemos visto demostrando una... Bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Qué forma de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero, ¿qué tendrá que ver las témporas, verdad, con ese lugar donde la espalda pierde su casto nombre? A ver si ahora va a resultar que todo el follón es porque la señora Begoña López tenía que salir a trabajar y a defender la idea feminista, el concepto de libertad femenina, que todo esto está muy bien. Pero, hazlo por tus propios medios. Begoña Gómez, quiero decir que está bien prosperar, pero si tiene que ver solo el impulso con tu compañero de colchón, pues la verdad es que esto es muy feminista, no te vayas a creer que si al señor Pachi López vuelva a repetir que qué tendrá que ver las témporas, con el ya me entienden. No, no tiene nada que ver con que una señora salga a trabajar, no tiene absolutamente nada que ver con que Begoña Gómez tenga que quedarse en casa o en el palacio de la Moncloa. Se trata de otras circunstancias que hemos podido ir viendo en este programa y en otros programas, desde luego en este, se ha dado cumplida cuenta sobre el caso Begoña Gómez, ergo caso Coldo, ergo caso PSOE, ergo caso presidente del gobierno de España. Dice que ni un solo dato, dice Pachi López, ¿cómo que no se han dado datos? Estamos de broma, no sé, yo propongo hacer un resumen de prensa y voy a sacarlas en torno a unas 160 noticias en torno a Begoña Gómez que ha manejado este programa y se las voy a mandar a Pachi López, a ver si considera que eso es algún tipo de argumento. Bueno, pero bueno, al margen de todo esto, porque no tiene absolutamente ningún sentido, estaba refiriéndose naturalmente al presidente del Partido Popular como si, bueno, la hubiera montado el presidente de la oposición, ya ves tú, con lo flojito que es el hombre, vamos, que levanta un poco la voz y pide perdón. Hay una cosa que me sorprende, esto es inaudito, pero esto no hace falta que yo se lo diga. En España no ha pasado en la vida, nunca jamás en la vida ha pasado esto. Y cuando digo nunca, es nunca. Entonces, la propuesta es la siguiente. Les propongo que cuando tengan un mal día, una mala racha, cuando tengan un problema en el trabajo, porque siempre sucede, ¿no? En algún momento, pues hay algo en el ambiente de trabajo, en la relación con los jefes o en la actividad que estés realizando, a lo mejor tienes un día de bajón. Entonces, ese día prueba, llamas al jefe y le dices, mira, voy a tomarme cinco días, voy a reflexionar sobre este tipo de trabajo que me ofreciste y que estoy desarrollando, voy a ver si merece la pena. Prueben ustedes, probad vosotros. ¿Qué va a pasar? Pues que el jefe os va a meter una patada en el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, que no vais a necesitar cinco días para reflexionar. En pura lógica. Total, miren, que si aquí se puede delinquir y después les amnistían, si aquí se puede tomar días porque necesita reflexionar y no pasa nada, pues entonces espero que al resto de la ciudadanía también lo podamos hacer, ¿no? Bueno, dicen que se predica con el ejemplo. Por cierto, saben que el lunes 29 San Pedro Mártir, ¿verdad? Vale, yo me imagino que a estas alturas lo sabe todo el mundo, pero no me quiten a mí la ilusión de compartir con ustedes este extremo que digo yo, que estoy segura de que no lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Bueno, vale, sí, es un poco maquiavelo, pero yo creo que el presidente no tenía ni idea de que el próximo lunes cuando nos diga si sigue, hace las maletas y se va. Por cierto, me han dicho que han subido enormemente las ventas del buen vino español para descorchar botellas el próximo lunes o, bueno, a lo mejor alguno se queda con un palmo de narices. Gracias, por favor, que si tienen unos días malos que vayan a hablar con el jefe y que les digan que se van a tomar cinco días para reflexionar. Yo lo voy a probar, ya les contaré qué pasa. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo Rojo. No pueden imaginar el programa que tenemos preparado para hoy. Lo primero que voy a hacer después del comentario de entrada es compartir con todos ustedes nuestros invitados. Fernando Sancho. Guillermo Rocafort. Lucio Muñoz. Roberto Centeno. José Ignacio Ruiz. Juan Carlos Bermejo. Y Luis Magán. Bienvenidos a todos, señores. No he querido perder ni un segundo. Inmediatamente presentados todos para meternos en harina. Pero antes voy a realizar la pregunta. Bermejo, ¿qué podemos esperar el próximo lunes, día 29 de abril, San Pedro Mártir? Dicen que todavía no hay hora en la que el presidente Verdad vaya a decirnos finalmente qué decisión ha tomado. Yo le propongo la hora del Ángelus, aprovechando San Pedro Mártir, las 12, ideal. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que el lunes, por cómo sean los acontecimientos, Sánchez va a dejar de ser presidente del gobierno. Y lo que se ha barajado, lo que se está analizando son… ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio. Las cuatro opciones que los analistas están barajando y que yo creo que están equivocados, básicamente son la primera, que es una dimisión, lo que implicaría una nueva sesión de investidura. Es decir, el rey tombería otra vez a hablar con los grupos parlamentarios, etcétera, etcétera, yo creo que esa no va a ocurrir. La segunda opción es que se someta a una cuestión de confianza. Yo eso lo veo una chorrada porque… Sería la primera vez, ¿no? Bueno, ya ha habido algún presidente que lo ha hecho, pero lo que quiero decir que no le veo sentido porque él ha sido ya confiado por el Parlamento, el Parlamento no le ha puesto en entredicho, sus socios no quieren que se vaya, por lo tanto eso es una cosa absurda. Él quiere dejar la presidencia del gobierno por la razón que sea. Ya veremos realmente cuál es en un futuro. Tercera, que se está barajando, que convoque elecciones o que espere unas semanas para convocar elecciones. El 28 de mayo creo que sería. Tampoco lo veo factible porque entonces dejaría al PSOE vendido y el poder en manos de la derecha. O sea, no lo veo. Y la cuarta es que siga, que haga el paripé y que diga, es que me han convencido de que siga. Tampoco lo veo. Conociendo a Sánchez que le resbala, lleva un chubasquero todo lo que le digan y lo que le echen encima y no sé qué, no lo veo. Por lo tanto, yo creo que hay una cosa que va a ocurrir el día lunes y además conociendo a Sánchez le encaja perfectamente. Él va a dejar de ser presidente, insisto, por la razón que sea ya sabremos cuál es. Pero va a dejar el poder bien atado. O sea, no se va a ir y va a dejar el poder en manos de la derecha. Atado y bien atado. Atado y bien atado. Y cuál es la fórmula, y que nadie la está diciendo y que es una fórmula constitucional y que yo creo que la va a usar para dejar, insisto, el poder bien atado. Es que le va a decir a su grupo parlamentario que hagan una moción de censura contra él. Y en esa moción de censura, ahí está el sustituto o sustituta de Sánchez. Ojo, que podría ser la primera presidenta del gobierno de la historia. Se asegurarán, perdona lo que te digo, se aseguran, fíjate, fíjate si es maquiavélico el asunto. Si van con esto al parlamento, por ejemplo, el PP y Vox tendrían que votar si quieren que siga Sánchez o que entre la persona que va a designar Sánchez. Esto es muy fuerte. Eso es de tener una mala baba que tira para atrás. Esto es típico de Sánchez. Pero es que además la persona que pondría sería una persona, lógicamente, que va a garantizar el poder de los socialistas y de la coalición que hay ahora mismo. Y va a tener toda la legislatura para tratar de recuperar esa ilusión que probablemente muchos españoles han perdido ya gracias a él, por todas estas cosas que ha hecho. Por lo tanto, esa quinta opción, conociendo a Sánchez, yo creo que es muy posible que la veamos el lunes. Vamos a hacer una rueda de intervenciones. Nos está esperando Fernando Sánchez enseguida. Vamos con él, pero vamos a hacer una rueda de opiniones. ¿Qué podemos esperar el próximo lunes? Espero que a la hora del Ángelus. No soy pitoniso, no soy un clarividente, pero lo que pase el lunes no es bueno para España. No va a ser bueno para España. Ojalá me equivoque, pero no va a ser bueno España. Si él desiste de su intención primaria de primigenia de abandonar el poder y se queda, se va a quedar de una manera muy tocado. Es decir, un presidente jamás ha hecho un planteamiento de estas características, de dejar en feijo discontinuo, como dijo el señor Feijó, su presidencia durante cinco días, y replanteárselo y pedir a la ciudadanía, tipo Juan Domingo Perón o la señora Kirchner o el propio Chávez, que las masas salgan a la calle, como van a salir mañana a las 11 de la mañana en Ferrat, para pedirle, por favor, que no abandone el gobierno. Y, consecuentemente, las trincheras de este país van a ser las más profundas de los últimos 50 años. Bueno, 49, desde que murió Francisco Franco, desde el año 1975. Las más profundas que hay. Y si se va, va a crear una inestabilidad tremenda al propio país, porque va a incorporarse una presidenta o un presidente, que no sabemos exactamente todavía quién podría ser, que no va a tener la capacidad de liderazgo y de cesarismo que tiene el señor Sánchez, y por lo tanto va a ser un gobierno bastante inestable. José Ignacio. Sí, estoy muy de acuerdo que lo que pase el lunes es difícil saberlo, y lo que, en cualquier caso, también estoy seguro que va a ser malo para España. Va a ser muy malo para España. Ya está siendo malo lo que está ocurriendo, ¿no? La hipótesis que ha planteado Bermejo, que no me desagrada, yo también pienso, creo que puede haber dimisión. Es decir, en su cabeza él tiene todos los datos, los demás especulamos. Él tiene el conocimiento, y ya se han dicho todas las cosas que pueden haber, Pegasus, lo que hay detrás, que va a salir más, pero en cualquier caso, todo lo que tiene y se le viene a él es bastante complicado. Incluso desde el punto de vista familiar también juega un papel importante, porque él, por su propia personalidad, para él todo le resbala. Probablemente lo que le afecta al seno de su familia, la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces puede haber, a mí no me extrañaría que hubiera dimisión, y va a dejar la situación en España muy precaria, porque elecciones no veo yo que las vayan a hacer. El PP la se está pidiendo, pero bueno, esto vamos a verlo posteriormente. Sánchez comunicará si dimite precisamente el día de San Pedro Mártir. Fernando Sánchez, buenas noches. Buenas noches María José y compañía, ¿qué tal estáis? Pues encantados de compartir programa contigo. Oye, ¿tú crees que el presidente del gobierno lo ha hecho Adrede? ¿Ha elegido la fecha o el tipo ni se ha dado cuenta? Yo creo que hasta el punto de pensar que el lunes era San Pedro Mártir, yo creo que no. No, ¿verdad? Ahora, ¿cómo que él se está haciendo el Mártir? Mártir y la víctima, por eso la verdad es que lo piensas y dices, yo que sé, lo mismo. ¿Cómo el tipo ha estado esperando hasta que le cuadraran las fechas? No sé. El problema es que está desatando una ola golpista. Es decir, ayer mismo en Televisión Española una contertulia dijo que Sánchez del lunes lo que tenía que hacer, es decir, yo sigo y a continuación era tomar el Consejo del Poder Judicial, que era o no el Partido Popular, es decir, una acción unilateral. Lo vimos, Fernando, lo vimos en este programa ayer, efectivamente. Por eso te digo, una acción unilateral y de silenciar a los medios, se decía a los periodistas, que no son periodistas, según ella decía, sino que son cloacas mediáticas. Por lo tanto, eso es directamente ya, digamos, animarle a realizar un golpe de Estado. Entonces, la situación se está poniendo por momentos cada vez peor. Bueno, cada vez, bueno, la referencia a lo de las trincheras que habéis realizado hace brevemente, pues la verdad que ha sido yo creo que muy acertada, ¿no? Se está creando y se está generando una situación. Porque no os olvidéis que hay más millones de españoles en este momento de lo que podría ser, ya no solo lo que es el centro derecha, que ganó con claridad, con absoluta claridad en las últimas elecciones al bloque llamado de centro izquierda, otra cosa son los complementos de los separatistas, sino que es que verdaderamente hay mucha gente incluso de lo que es, se podría considerar izquierda, que no está tampoco con esta locura absolutamente total que ha puesto en marcha Sánchez. Fíjate que hoy mismo se está difundiendo que el peso está en ese nivel ya de desesperación. Por eso digo que efectivamente yo creo que ellos saben que posiblemente vaya a dimitir, porque da idea de hasta qué punto está llegando la locura, la desesperación, porque han difundido el teléfono de la hija del juez que abrió diligencias contra Begoña Gómez. Ahora también lo vamos a ver porque vamos a dedicar una parte importantísima del programa a los ataques que están recibiendo los jueces y de manera muy especial el juez que está investigando a Begoña Gómez es absolutamente vergonzoso. Lo vamos a ver posteriormente, Fernando. Hay un proceso golpista que se ha desatado a través de una posición de mártir o una posición victimista de Pedro Sánchez. Es decir, que él con esa carta absolutamente asuda, lo que has dicho lo has dicho muy bien, jamás en España había pasado. Pero yo te voy a decir una cosa, jamás ha pasado eso, una situación de esta naturaleza en una democracia occidental. Es decir, estamos hablando de que esto que acaba de hacer Sánchez es propio de un tirano bananero. Así de claro. O sea, la carta de Sánchez solamente tendría, digamos, se podría entender o tendría cabida dentro de un régimen bananero. De un caudillo tropical. Decide hacer un movimiento de esta naturaleza y desatar una auténtica barbaridad porque es que están hablando de la fe. Vamos a ver, aquí en España, uno de los problemas de la democracia española, María José, es justo, es que es el mundo del revés, como decía el otro día en este mismo programa tu compañero Jesús Ángel Rojo. Es el mundo del revés. Porque aquí en España, desde hace décadas, lo que hay es lo contrario. Es decir, es una vara de medir radicalmente diferente si se trata de la izquierda o si se trata de alguien del Partido Popular. Esto lo hemos estado viendo durante décadas. Vamos, que es que no hace falta dar ni ejemplos. Es evidente, es obvio. La vara de medir que normalmente se ha aplicado en la justicia es absolutamente distinta, diferente y favorable al Partido Socialista. Por lo tanto, que ahora diga que cualquier juez que quiera investigar a alguien de izquierdas está prevaricando porque está cometiendo la oferta y responde a intereses antidemocráticos de las fuerzas oscuras, de los señores del puro que fuman puros en las terrazas de Madrid o cosas de la naturaleza. Es que esto, vamos, esto de verdad, es que no hubiéramos creído ni siquiera en la época de Zapatero, que fue al final el que desencadenó todo esto. Pues espera, no mentes a la bicha. No mentes a la bicha. Llegar a ese punto, ¿verdad? Bueno, lo de San Pedro Martín que me has preguntado, no creo que haya hilado tan fino Pedro Sánchez para llegar a decir voy a comunicar esto en la fecha de San Pedro Martín. Era una ironía. Igual a alguno de sus asesores. Oye, no olvidemos tampoco, María José, que San Pedro Martín, aparte de ser mártir y ser canonizado, y ser una persona que dicen que tenía una extraordinaria oratoria. Y gran conocedor de la Biblia. Y además la emprendía zurriagazos con aquellos católicos que profesaban la fe solo en teoría, que yo conozco de estos bastantes, por cierto. Pues por eso te digo que aparte fue inquisidor general. Ah, pues mira, lo tenemos todo. Y si no que nos lo digan. Fernando, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Que tengas un magnífico fin de semana. Hay que prepararse para el lunes. Sí, muchas gracias. Lunes o vestimos de domingo. Muy bien. Buenas noches. Los juristas cuestionan la repentina ausencia de Sánchez. Dice que no puede abandonar sus funciones. Y es que el escenario que plantea Sánchez es nuevo y no está previsto en ninguna norma. El artículo 13 de la ley del gobierno establece el asunto de las suplencias. El primer apartado del precepto afirma que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelacción y en defecto de ellos por los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que, yo bromeaba, ¿no?, diciéndoles, vayan a hablar con sus jefes y díganles que van a reflexionar sobre si vale la pena seguir en este trabajo. No en el mío, en el suyo, naturalmente. Oye, pero claro, los jueces dicen que esto no puede ser. Vamos a ver, las elecciones a las europeas, señores, ¿eran las listas y van a confeccionar este viernes? Pues el tío se lo ha pasado por algo de triunfo. Y quiero decir, ya, ya, pero esto se puede hacer, o sea, se puede dejar. Estamos en stand-by. Una pregunta, ¿quién hay, o sea, con mis impuestos, ¿quién hay en estos momentos en mi país y en el gobierno de mi país? O sea, ¿quién es responsable de lo que pueda suceder, ojo, de aquí al lunes, que no termino yo viendo muy claro que esto sea el EDM? Bueno, a ver, vamos a ver. Ya me estoy pasando. Yo sé, yo creo que, no, no, es pasarse. Yo creo que es, no sé, consciente. Una cosa es que el presidente cancele su agenda y no sé qué, que si ha quedado con fulano, no sé qué. Y otra es que deje de hacer lo que tiene que hacer en caso de que sea necesario. Explícanoslo, pues claro. Pues hombre, imagínate. Porque es una pregunta que está en el aire y a la mente de muchas personas. Imagínate, Dios no lo quiera, imagínate que dentro de, no sé, esta noche, esta medianoche, hay un terremoto de magnitud 9 en, no sé, en Toledo, por decir algo. Y entonces, pues hay una catástrofe del Copón allí y no sé qué. Pues hombre, Sánchez, a las 12 y cuarto o a la una, reúne a todo el Consejo de Ministros y declaran la zona catastrófica y no sé qué. Y dan órdenes a todos los órganos que haya que darle para no sé qué. O sea, eso es obvio. O sea, no estamos, no sé qué. Pero ahora te digo más. Es que si él dice que deja cinco días, pues también es como decir, bueno, él tiene, como todos los españoles, sus vacaciones. Entonces podrá decir, pues mira, me cojo cinco días de vacaciones. Y como él es su propio jefe, pues se lo coge cuando ya está. Ah, es eso. Hombre, pero es que esto que digo es un perogurullo, pero es que es real. O sea, digo yo, yo no sé, tiene un presidente del gobierno como todo el mundo, pues tendrá sus 22 días laborables o los que sea. Es que no sé cuántos tiene. Vale, vale, bueno. Pues irá, ya está. Ya no lo has aclarado, Bermejo. Como estos señores en sus vacaciones, tú, todo el mundo. Yo proponía, yo proponía que le descontaran los cinco días este mes. Hombre, eso es huelga. Eso no huelga. Él no está de huelga. Vaya, por Dios. Son dos cosas distintas. Aquí hace Juan Carlos una lectura muy generosa, muy optimista. Que decir que un presidente del gobierno son las 24 horas de los 365 días al año. En cualquier caso, la incertidumbre que transmite, que traslada a la ciudadanía, al país y a las instituciones europeas también y a los países, digamos, un poco de nuestro entorno es muy grande. Veremos a ver lo que sucede el lunes, pero de aquí al lunes van a pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Mañana por la mañana a las 11 de la mañana hay una concentración en la que veremos miles de personas, miles de socialistas, miles de gentes que son votantes o militantes o funcionarios del Partido Socialista o de las distintas administraciones que puede controlar el Partido Socialista apoyando en las puertas de Ferraz. Veremos manifiestos como el que se está afirmando ahora de cenas y centenares de periodistas que se meten con los propios periodistas, con sus propios compañeros y les echan en cara algo que a mí me sorprende, que es que investiguen. Otra cosa es que pueda tener mucho recorrido y que haya habido alguna falsedad, como las hubo en las afirmaciones de la señora Montero en el Congreso de los Diputados acerca de la mujer del señor Feijó. O como, por ejemplo, el diario El País, este gran medio de comunicación que apoya indiscutiblemente al señor Sánchez, hace poco, al comienzo de la intervención de Israel en Gaza, acusó al ejército israelita sin ningún fundamento de bombardear un hospital cuando había sido un misil de los propios de Hamas que había caído en mal estado. Entonces, quiero decir, que vamos a ver demasiadas cosas, hay que serenarse, estamos en una situación muy complicada. Este país, yo pensaba que iba a ser una legislatura compleja, dura, pero no de esta dimensión y sobre todo por culpa de él. Al margen de crear ese muro que nos dijo a todos que creó el día que intervino el Congreso de los Diputados, ha acabado las trincheras mucho más profundamente. Y la carta, que es la más maravillosa carta de amor que yo había oído desde hace muchísimo tiempo probablemente, también es una carta de amenaza. Una carta de amenaza a casi la mitad de los españoles. Está claro que detrás de esta carta que algunos pueden intentar ver a una nenaza, ¿verdad? O a Margarita Xiru, a mí me ha parecido que es un poco, si entre el gobierno está en modo Margarita Xiru, ya saben que era la actriz, la musa de García Lorca. Pero detrás efectivamente de esa carta hay un manipulador y hasta un maltratador emocional, pero vamos del libro. Permítanme que vamos a hacer un Kit Kat, pero de enorme interés. Miren, interior vamos siguiendo, en fin, fraudes. Intenta tapar ante la Audiencia Nacional su obligación de desvelar los fallos de Indra en las elecciones del 28M. Porque de aquellos polvos, estos lodos. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo, no lo puedo evitar. En 0,0, ¿qué va a pasar el lunes con la decisión de Sánchez? Yo le propongo que sea la hora del Ángelus para que nos dé la noticia a todos. Pues, conociendo al personaje, intentará anclarse al poder de una manera o de otra. Lo que pasa es que este fin de semana es decisivo. Cualquier golpe de viento ya le puede tumbar definitivamente. Él se cree seguro, juega sus cartas, como siempre ha hecho de una forma sucia, subliminal, no siendo transparente, pero está en la cuerda floja. Él lo sabe y ojalá que se estampe contra el suelo lo antes posible. En fin, necesitaba preguntarle a Guillermo, como a todas las personas que participan hoy en el programa, un poco cuál es la porra. Ya sé que no son pitonisos, ni pitonisas, ni pitonises, ni pitonisus en ninguno. Pero, oye, yo tengo mi interés o mi curiosidad, que mató al gato, ya saben. Por favor, háblanos de esta circunstancia porque recordemos lo que sucedió el 28M y recorde, en fin, que hay algunas circunstancias tremendas para este próximo 28M. Pues efectivamente, en esas elecciones del 28 de mayo, misteriosamente la web del recuento provisional de votos de la noche electoral que gestiona Indra fue tumbada por la propia Indra. Y algo que además también parece ser se repitió también en las elecciones generales de finales de julio. Ahí quería ir yo, efectivamente, que parecía que me había metido en un jardín y lo que quería efectivamente es vincular esta noticia del 28M con lo que tuvo lugar en el mes de julio. Exacto, exacto. Entonces, Indra, pues ya sabemos, es una empresa muy controvertida. Allí por donde ha pasado haciendo recuentos de votos, incluso en la ciudad de Londres, han sido expulsados por falta de transparencia y por agregaciones muy fundadas de trampas, tanto en el continente americano como también en el continente africano. Es una compañía que además ha sido condenada por prácticas, vamos a decir, de estafa contra el Estado español. Esa es la realidad. Es una empresa con prácticas, desde un punto de vista, vamos a decir, competitivas, mafiosas. Y eso está reconocido incluso por sentencia judicial. Pero a lo que voy, en esos procesos electorales tan extraños que hemos sufrido en el 2023, donde, como he dicho, el Trump a Sánchez, pues intuimos cómo ha jugado suciamente sus cartas, fue tumbada la web del recuento provisional de votos varias veces. Entonces, yo lo que pedí por la ley de transparencia es al ministro de Marlaska, que además nos está amenazando simplemente por incidir en estas cuestiones que son de integridad electoral, no como explicar o exigir una explicación lógica de qué ha pasado al gestor de las elecciones, que es Indra, en una compañía donde el Estado y fondos buitre de los medios de comunicación cercanos a Pedro Sánchez tienen tantos intereses económicos y también son accionistas. Entonces, bueno, le pedí esos informes, una serie de explicaciones, qué es lo que falló del plan de seguridad, cómo se consiguió recomponer, es decir, lo que se llama una cadena de custodia electoral, oiga, ¿qué es lo que ha pasado? Es que no es normal, es que eso es síntoma de pucherazo como el que llevó a cabo Evo Morales en 2019 en su país Bolivia y por lo que le tuvo que salir y abandonar el poder, porque quedó desaguitado. Y además está ya destacado por los analistas de los pucherazos que la forma más fácil es tumbar la web. Bueno, pues Marlaska, por supuesto, no pasa más allá de la amenaza, no cumple la ley y no fue transparente, porque la ley electoral dice que los procesos electorales tienen que ser transparentes, porque si no los resultados serían cocinados, que es lo que parece que ha pasado, ¿no? Entonces, como no contestó, pues acudí al Consejo de la Transparencia y a un Gobierno, que es una agencia independiente del Estado, y me dio la razón. Y dije, pues mira, qué bien, entiendo que Marlaska, como juez que es, obedecerá. Pero no, porque Marlaska es un desobediente, es un juez desobediente. No respeta las resoluciones del Consejo de la Transparencia, que en una resolución, yo creo, magistral, estableció que me tenían que dar esa información. Entonces, han pasado unos meses y, ¿cuál es mi sorpresa? Que hace nada, hace pocos días, recibo una comunicación del Consejo de la Transparencia diciendo que Marlaska ha recurrido a la Audiencia Nacional la restitución del propio Consejo de la Transparencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay una guerra del Estado contra el Estado. Un Estado que quiere, digamos, aplicar la ley, que es el Consejo de la Transparencia, y una parte del Estado, que es ese ministro del Interior, absolutamente desobediente, que ha acudido a la Audiencia Nacional en un procedimiento judicial, a intentar que los jueces tumban esa resolución, que va a ser muy difícil, porque los jueces, yo entiendo que van a abogar por la debida transparencia. Lo interesante también es que ellos me he personado, porque me han citado, me han emplazado, y yo soy parte interesada, porque soy el solicitante de la información, por lo cual voy a tener acceso a toda la documentación y luego la voy filtrando en los medios de comunicación, como que me llamo Guillermo, porque estamos en un momento crítico, un momento de involución, un momento de regresión en la transparencia electoral. No podemos tolerar que Marlaska con Indra oculte esos datos, porque eso ya nos acerca a lo que es, o ya intuimos muchos, que es un proceso revolucionario, dictatorial, que es donde nos quiere llevar Marlaska de la mano de Indra y de esa parte del Estado, que está en rebeldía, está en desobediencia, y bueno, a ver en qué queda esta situación judicial. Esperamos, naturalmente, que lo compartas con tu programa, tan pronto tengas esas nuevas noticias. La verdad es que estamos mejor que queremos, Guillermo, qué barbaridad. Decía Luis que esperaba una legislatura un poco, no, no, si todavía no nos habíamos despedido, decía que esperaba Luis Magán una legislatura, pues bueno, complicada, pero que lo último que imaginábamos es todo lo que se nos está viniendo de encima. O sea, es que ni en el peor de nuestros sueños, es inaudito, o sea, vivimos en lo inaudito desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es que tenemos que hacernos a la idea de que vivimos, sí, sí, tenemos que hacernos a la idea y tomar conciencia, sobre todo la gente de bien, de que vivimos en guerra. Este gobierno de Sánchez Castejón, desde el 2018, nos está aplicando una guerra, una guerra híbrida, una guerra silenciosa, pero, como se dice el clásico, en la guerra como en la guerra. O sea, el Estado, el Estado sano, y la sociedad tiene que reaccionar y tiene que, bueno, pues plantar batalla. Pues vamos a ello, que por cierto, una forma también de plantar batalla es lo que hace Guillermo Rocafort, ir pidiendo explicaciones en el portal de... ¿Es el portal de transparencia, Guillermo? Sí, sí, el portal de transparencia... O sea, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, podemos tocar las narices. Es decir... Vamos, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Es decir, cualquiera de nosotros, hay una guerra híbrida con todo el tema de Marruecos y la inmigración, pues aquí también podemos hacer una guerra híbrida. Y es que, imagínense que de pronto todos los ciudadanos nos podemos hacer algo que deberíamos hacer todos, que es pedir explicaciones. Exacto. Oiga, deme datos de esto. Oiga, ¿qué ha pasado con aquello? ¿Qué es que no me interesa la política? Tonterías ya las menos. Así que propongo... Estamos en guerra, esa es la realidad. Propongo que... Danos la dirección, por favor. Sí, bueno, eso es entrando en Google o en cualquier buscador y poner portal de transparencia a la administración del Estado español. Hay que darse a la alta, es muy fácil, y a partir de ahí ya se pueden hacer peticiones de información a todos los ministerios. Portal de transparencia al Estado español. Vale, pues imagínense que ahora de pronto empiezan a recibir consultas y peticiones como las de Guillermo, pero multiplicado por millones de españoles. Ahí lo dejo. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de manera muy rápida, yo no sé si se marcha Pedro Sánchez, pero que sepan que está movilizando los recursos de presidencia para el viaje del Puente de Mayo, tras decir si renuncia o no renuncia. Pedro Sánchez tiene, ya saben, al país pendiente. Bueno, pero según ha sabido Vox Populi, el presidente del Gobierno ha movilizado los recursos del departamento para realizar su viaje al Puente de Mayo, es decir, con la decisión que tome ya verbalizada la opinión pública. El equipo que acompaña al jefe del Gobierno está en alerta para desplazarse al menos desde el jueves 2 de mayo y el viernes 3 incluido. Me van a perdonar, pero yo esto no lo entiendo. O sea, el tío nos tiene nascuas y se está preparando la maleta para el Puente de Mayo. Vaya esto a hacer puñetas, oiga. Parece, yo no sé si él queda, si limite el lunes, que es una posibilidad, si él queda en funciones. Si queda en funciones, pues parece que lo que dirá, me voy a retirar a descansar todavía otro poquito, ¿no? Es decir, que el problema, el problema que se está generando es muy grande. Antes se decía, decía Luis, en la situación que nos encontramos en España, que es más compleja y más complicada de lo que en principio podíamos pensar. Pero es que puede ser más todavía. Esto va a más y a más. Porque yo no era tan optimista porque siempre pensé que este Gobierno estaba apuntalado precisamente por los nacionalismos pensando que lo tenían cautivo y que era una legislatura fundamental para el proyecto de la ultraizquierda, que es un proyecto de ruptura de lo que es la soberanía nacional y sentar las bases de una confederación de estados. Y para mí eso es gravísimo. Y yo creo que eso estaba en el proyecto. Estaba en el proyecto y yo creo que está. Yo creo que independientemente que este personaje dimita o no dimita, el proyecto de la ultraizquierda no va a cejar. Y tendrán que, están viendo la forma de poder continuar por esa vía. La izquierda tiene una cosa que es fundamental y es que tiene un credo. De la creencia, ya le he dicho muchas veces, como decía Ortega, que de la creencia no es fácil salir. De las ideas se entra y se sale, pero de las creencias no es fácil salir. Y además la izquierda, además de esa creencia, tiene una autoridad moral que la hace prevalecer sobre cualquier otra circunstancia. Y su autoridad moral le lleva a decir, todo lo que hagamos es legítimo si acabamos con la derecha, que es un freno y un bastión para el progreso social. Y este es el discurso de la izquierda. Y esto lo tienen muy vendido y lo tienen muy trabajado. Y por tanto, lo dialógico no existe y la dialéctica ha desaparecido. Lo que hay es un combate político y un combate entre palabras. Vamos ahora muy rápidos a ver, tenemos varias posibilidades ante la circunstancia de que dimita a Pedro Sánchez y que naturalmente, pues, lógicamente tendrá que haber algún sustituto. Antes de ello, comentarles, lo vieron ayer en el programa. En cualquier caso, por si no estaban en nuestra sintonía, les queremos contar cómo las hijas de Pedro Sánchez podrían estar detrás de la posible dimisión. Lo vimos en el Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo al Frente. De acuerdo con la fuente de Vito Quiles, que tuvo lugar esta exclusiva aquí en este programa, una persona muy cercana a Pedro Sánchez, que trabaja y a veces reside en el Palacio de la Moncloa, al líder socialista dice que se le vio con gestos de desasosiego, cansancio, harto, tras la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Recuerda, en el pasado miércoles, acto seguido, entabla una conversación con su mujer, Begoña Gómez, mientras espera la llegada de sus hijas del cole, que juegan un papel fundamental en esta decisión del presidente. Al parecer, según ha relatado el periodista, las hijas dicen que llorando, tristes y preocupadas, porque llevan meses aguantando todo tipo de difamaciones, ataques e insultos hacia su madre en el entorno de sus amigos del colegio y cuando Pedro Sánchez se encontró con esta situación de desamparo, dijo literalmente hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Yo lo cuento. Es muy difícil vivir una situación, yo creo que la parte personal, al margen de la política, que no lo podemos deslindar mucho, pero evidentemente la parte personal, las decisiones, porque detrás de cualquier idea hay un hombre y una mujer y entonces puede pesar mucho el entorno familiar y con todo lo que probablemente estén padeciendo o sufriendo desde su perspectiva ese entorno familiar. Porque estamos hablando de Begoña, pero también está el hermano del presidente, que también ha salido últimamente en los medios de comunicación, entonces quiere decir que tiene que ser. Pero él ha, quiero decir, yo lo puedo entender, pero él ha sido un auténtico, ha elevado el tono de la política española insultando desde el primer momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso de la toma de posesión del pleno. O sea, que donde las dan las toman y que allá es bueno. Bueno, no sé si donde las dan las toman, pero podría ser más prudente. El que debe de ser, o que debería de haber sido, nunca mejor dicho, el presidente de todos los españoles. Bueno, vamos a meternos en harinas, porque sobre quién sustituiría a Pedro Sánchez las quinielas están muy abiertas. Pedro Sánchez piensa en Rodríguez Zapatero como su relevo si finalmente dimite. Si Zapatero asumiera el cargo, no disolvería las cortes y llamaría elecciones anticipadas después de haber solucionado la sucesión definitiva de Pedro Sánchez. El caso es que finalmente, si decide apartarse Pedro Sánchez, contempla a José Luis Rodríguez Zapatero como su reemplazo a la presidencia del gobierno. Permítanme, por favor, que comparta con todos ustedes al hilo de esta noticia publicada por el diario Distrito, un Twitter de Gabriel Araujo, hombre, sobradamente conocido en esta sintonía. Dice, Sánchez renunciará y colocará Zapatero de presidente hasta agotar la legislatura. ZP es el perfecto hombre de paja y por eso Sánchez necesita estos cinco días para negociar el traspaso del gobierno uno a otro felón. Recordemos que según el sistema electoral español no es necesario que el presidente propuesto sea diputado. Tan solo hasta que a ZP le apoyen los mismos que a Sánchez, Humar Esquerra, Junts, Bildu, PNV, etc. Y que por supuesto lo harán. Para las próximas elecciones lo de Begoña estará ya archivado y Sánchez volverá a presentarse y las ganará. Porque ZP habrá apañado todo para que las gane y Feijó estará encantado por ello. Este último comentario yo creo que le quedaba mucho más contundente si no hubiera puesto este último comentario de Feijó. Ya, pero que no lo ha escrito es Araujo y él en su Twitter. Hace lo que quiera, claro, lógicamente. A mí me parece absolutamente, vamos, impensable que vuelva el señor Zapatero a la presidencia a gobierno. Pero dado que con la decisión del señor Sánchez durante ayer nos ha sorprendido a todos y nos ha completamente destrozado nuestras convicciones y nuestros pensamientos, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a ser mucho más sencillo. Yo creo que probablemente que anuncie su dimisión el lunes, si es así, lo lógico es que la presidencia del gobierno Tenemos el tema de Zapatero. Una mujer ocupada. Tenemos Oscar Puente. Oscar Puente también. Es el nombre también propuesto por Sánchez a sus socios como candidato a presidente. A ver, yo lo que he hecho es tomar las noticias naturalmente que he encontrado y yo comparto con vosotros lo que yo he encontrado en la prensa. Pero yo creo que se está sacando por parte de algunos medios, poniendo encima de la mesa los candidatos más lamentables. Y el señor Zapatero sería tremendo. Y el señor Puente, el ministro Macarra sería terrible. Yo creo que lo lógico, si definitivamente dimite y tienen previsto el Partido Socialista una convocatoria anticipada de elecciones, es que una de las vicepresidentas o la vicepresidenta de la señora Montero lleve adelante la presidencia de gobierno. ¿Qué pasaría Bermejo si Pedro Sánchez, Dimitri y María Jesús Montero asumirá las funciones de presidenta del gobierno? Porque yo de Oscar Puente, yo no voy a hablar. O sea, pero que sepan ustedes que lo he encontrado en prensa. O sea, es tan surrealista, es tan nación nuestra, que hay gente que dice que Oscar Puente es el nombre propuesto por Sánchez. Calla, que lo mismo. Bueno, acordémonos de andar con Rajoy, me voy a callar. No, vamos a ver. Si Dimitri Sánchez, que ya te digo que yo no creo que sea esa la fórmula, Montero asume en funciones la presidencia. Porque es lo natural. No, la asume porque es la vicepresidenta primero. Es decir, que es el proceso natural. Hasta que haya un nuevo presidente o una nueva presidenta. ¿Puede ser Zapatero? Pues no lo sé. ¿Puede ser Oscar Puente? Pues no lo sé. Pero por favor, me refijó. Pero yo creo que hay, o sea, es que yo creo que Sánchez, insisto, que ya nos ha demostrado más de una vez lo audaz que es. Y que cuando parecía que estaba muerto, se ha levantado y les ha cortado el cuello a todos. Lo que te quiero decir es que él puede, si quiere, nominar a alguien de una notoriedad, digamos, relevante. Pero que sobre todo, y esto es muy importante, no solo tenga un prestigio nacional, sino internacional. Y eso, él tiene en la mano personas cercanas que las puede nominar. Se me ocurre una, que sería además, yo creo, una buena presidenta del gobierno, que es Nadia Calviño, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer un atito en el camino, pero antes permítanme que les diga que Aznar destapa las verdaderas intenciones de Sánchez con un aviso que es inquietante. Yo lo voy a compartir con todos ustedes. El expresidente del PP cree saber lo que pretende su sucesor. Crear una marea populista para destruir la separación de poderes. Expresidente contra presidente. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside Aznar ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de preparar una marea populista de gente para destruir la democracia y la separación de poderes. Anulando el Senado, neutralizando la oposición y atemorizando a los jueces, por cierto, eso ya ha empezado en la tele, que se atreven a investigar posibles indicios de corrupción. En un artículo publicado bajo el título de expropósito populista, FAES ha respondido a la carta a la ciudadanía difundida el miércoles por Sánchez, en la que anunció, ya saben, que cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar si debe continuar al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales a su esposa. Para la organización dirigida por Aznar, la carta del presidente del gobierno dibuja la hoja de ruta de su deslizamiento populista, a la que le falta que se prepare una movilización de la gente que ahogue el funcionamiento de las instituciones y acabe con el Senado que pervierte el PP con su mayoría absoluta. En fin. A mí, si me permite. Claro, por supuesto. La propuesta que se dice de Zapatero no la veo tan descabellada. Él es efectista y busca siempre cuestiones de efecto. Los dos hacen un tándem bastante bueno. Zapatero se ha venido arriba, mucho, dentro de… hace un tiempo, ¿no? Y desde luego encarna perfectamente lo que son los ideales del socialismo del siglo XXI, el foro de Abos, etcétera, etcétera. Y está implicado hasta arriba. Él necesita, no creo que tanto un técnico, como podría ser Nadia Calviño, si lo que necesita es una persona muy ideológica y, por tanto, de fuerte ideología. ¿Qué es lo que están haciendo para romper la sociedad, para llegar al conflicto social, la lucha de clases que el marxismo tiene en marcha? Y Zapatero creo que podría ser una pieza de gran valor para él. Mira, Andar, Zapatero. Anda, que te podrías haber dejado la propuesta de Rajoy para otro rato, ¿verdad? ¿Qué digo yo? ¿Qué por qué, Rajoy? Yo creo que era para que Andar le… el mundo le siguiera recordando como el gran Andar. Anda, vaya ideita que tuvo el presidente. Vaya mala baba, señor mío. Hacemos un alto en el camino, pero permítanme que les dé un buen consejo. Que tal y como tenemos el patio, entre pitos y flautas, que se nos echan los años encima de tanto disgusto. Pues no, colacelantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelerará al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Ojo, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos en nada. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo, podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, la carta a la ciudadanía que nos envió el presidente del gobierno el pasado miércoles vía Twitter, que manda un narices, en realidad detrás de esta carta estaban las acusaciones, todas mentiras, desde luego difamaciones a su señora esposa Begoña Gómez, de la cual está muy enamorado, me parece perfecto. Es el momento de responder al señor presidente del gobierno. No diré a otros compañeros en medios de comunicación que resulta absolutamente vergonzoso escucharles. Es claro que ellos deben de pensar lo mismo. Escuchen, les vamos a contar unas cuantas cosas de esas que yo le enviaría directamente al señor Pedro Sánchez para que se busque quizá otra razón para dejar el gobierno, que yo creo que la tiene. No es Begoña Gómez. Pero bueno, por si acaso, el juez de Begoña Gómez planta cara a la maniobra de la Fiscalía para cerrar el caso. Cita a los testigos. Ahora le vamos a contar también la que se está montando, como se están publicando hasta el teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez, tela marinera. Buenas noches, María José, ante todo. Muy buenas noches, compañero. Pues se trata, María José, se trata de otro asunto más relacionado con la presunta corrupción de la Fiscalía que está al servicio, como todos sabemos, del gobierno. En este caso, la Fiscalía Provincial de Madrid que está al servicio del Fiscal General del Estado. Está sometida al Ejecutivo y sometida, por supuesto, a Sánchez. Veremos a ver, pero Begoña Gómez no hace falta que se busque ningún abogado. Ya tiene a la Fiscal Provincial de Madrid y al Fiscal General del Estado como abogados defensores. Voy a decir primeramente, con tu permiso, María José, brevemente, lo que ha salido en prensa, muy brevemente, para que los telespectadores puedan percibir este asunto de forma global y en retrospectiva. Recordemos que Manos Limpias registró una denuncia contra Begoña Gómez, en virtud de la comisión de dos delitos. Tráfico de influencias, contemplado en el artículo 428, 429 y 430 del Código Penal, y corrupción en los negocios, artículo 286 del Código Penal, ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Este juez, el titular de este juzgado que acabo de mencionar, dictó un auto por el cual se abrían diligencias, se incoaban diligencias de investigación. Y la Fiscal Provincial de Madrid, antes de las 24 horas que pasaran desde que se dictó este auto, por parte del juez de instrucción número 41 de Madrid, pues recurrió este auto. Es decir, pretende la revocación del auto y el archivo de la causa. Ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Esto es una anomalía jurídica absoluta, María José, y supongo que habrá batido el récord, porque en 24 horas estudiar un caso, preparar un escrito, que es el escrito de la interposición del recurso de apelación, pues es muy complicado. Se deduce de todo ello que absolutamente para nada quieren que siga en curso este procedimiento, porque lo que tenía que hacer una fiscal, en este caso la Fiscal Provincial de Madrid, pues es perseguir de oficio este asunto, este presunto o estos presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez. Y en lugar de ello, pues interpone un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, precisamente para que se archiven las diligencias de investigación. Pero ¿qué ocurre? Pues que este recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, pues puede tardar en resolverse un mes y medio, dos meses, un mes como mínimo. La Audiencia Provincial tiene este margen, habitualmente menos de un mes, menos de un mes es imposible que se resuelva este recurso de apelación. Y durante este tiempo, durante este tiempo, el juez de instrucción número 41 puede seguir perfectamente con el procedimiento. Es decir, en primera instancia, pues ya ha llamado a declarar a los testigos, el 13 de mayo, estos testigos son los periodistas, los periodistas que han firmado sus informaciones y en base a estas informaciones se ha argumentado la denuncia de manos limpias. Por tanto, es muy importante, y esta es la clave de todo, María José, es muy importante la declaración de estos testigos, de estos periodistas, porque en base a estas declaraciones el juez puede percibir que hay un indicio de delito por parte de Begoña Gómez, y en este caso se llamará a declarar a Begoña Gómez como investigada, como imputada. En el caso que se llame a Begoña Gómez como investigada y como imputada, la Audiencia Provincial de Madrid no puede resolver este recurso de apelación en favor de la Fiscalía Provincial de Madrid, es decir, en favor del jefe del Fiscal General del Estado y, por supuesto, de Sánchez. Por tanto, este es el margen que tiene el juez de instrucción número 41 para seguir con el procedimiento y para, evidentemente, si hay argumentos sólidos, si hay indicios de delito, para llamar a Begoña Gómez a declarar como investigada. Y, por último, me gustaría resaltar que esta fiscal, que esta fiscal Provincial de Madrid fue la que filtró, supuestamente, presuntamente, las conversaciones entre el abogado de Ayuso y el fiscal del caso, del caso del abogado de Ayuso. Así es. Esto es totalmente ilegal. Y, por último, está investigada por este asunto. Por tanto, se trata de una fiscal que tiene una sospecha de corrupción, presuntamente, María José. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo. Un abrazo para todos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Muy feliz fin de semana. El juez recibe una nueva querella contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. En este caso, señores, ha sido acte oír. Acte oír ahora, ¿no? Sí. O sea, que se le acumula Sánchez, se le acumula esto el trabajo. Sí, se le acumula el trabajo. Es que estamos en un proceso, como se ve, una fiscalía general o una fiscalía de Madrid que tendría que actuar de oficio, no actúan de oficio. Es decir, el proceso bolivariano que estamos viviendo es lamentable. Es decir, estamos en una situación de indefensión ante la justicia notable. La Asociación Ciudadana de Oír ha presentado una querella contra Begoña Gómez en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid que mantiene abierta una investigación judicial, como saben, contra la mujer de Pedro Sánchez, por ese presunto delito de tráfico de influencias. En un escrito de 31 páginas, la asociación argumenta que Begoña Gómez se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades. Esta querella complementa las tres denuncias interpuestas las últimas semanas contra la mujer de Pedro Sánchez, la primera ante la Fiscalía Europea, la segunda, la Fiscalía General del Estado y la tercera ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude. Está en el mismo juzgado. Parece ser. Se puede presentar la denuncia y cae en el mismo juzgado porque ya está abierta una diligencia. ¿Lo afirmas o lo preguntas? No lo pregunto, digo, porque no, yo no sé, o sea, estos señores parece ser que ya tenían también preparado porque treinta y tantas rojas no se hacen en un día para otro, o sea, estaban como compitiendo a ver que igual llegaba antes, parece ser, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿no? Que si va acá en el mismo juzgado eso o va a otro o cómo, yo es que no entiendo esos procedimientos. La primera vez que la oigo no es esta. Hombre, claro, es que esto es el mundo al rojo donde te contamos lo que nos callan, amigo. Claro, esto ya... Es que puede ser contraproducente, a lo mejor, contra la otra denuncia, porque si a lo mejor cae en otro sitio y el otro juez dice que no sé qué, o yo, es que no lo sé, por eso pregunto. Sí, 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 lo que tienen que hacer es verlas, o sea, verlas, garantizar que las noticias que han recibido y la denuncia que reciben tienen algún fundamento, lo que no se puede hacer, porque además es que no lo han tomado en consideración, o están, creo yo, he entendido esta mañana, en los diversos medios que he leído, que el juez va a tomar, va a tomar, ¿cómo se dice? Que abre diligencia. Declaración. Hace declaraciones y va a tomar exactamente declaración a testigos, que los testigos, según la carta del señor presidente y según los medios que apoyan al señor presidente, son recortes de papel, perdóname, recortes de prensa le llaman, recortes, pero de una manera muy despectiva. No es así, son informaciones, todas ellas no desmentidas por la señora Begoña, salvo una, no desmentidas por la señora Begoña COVID, que lo que no se sabe es si realmente eso es ilegal, pero no están desmentidas, nada más que, vuelvo a repetir, de las 10 o 12 que ha salido, perdón, han sacado, entre otros, el diario confidencial con el que se mete el presidente del gobierno, aquí descaradamente, junto con The Objective, son informaciones que no ha desmentido, salvo una que se dirigió Begoña Gómez al confidencial diciéndole que ella no era la que se tenía. Es que es esa la más importante. La de Cantabria, ¿no? No, 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 esa la han metido ahí también, pero la más importante, o sea, yo creo que la más importante y que el juez supongo que será donde ponga más interés es en la del confidencial cuando se presentan las cartas de recomendación, que yo desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo en contratación pública, creo que si ella no, o sea, tienes que demostrar que ella recibe luego algo a cambio, pero lo de las cartas de recomendación en contratación pública no solo es normal, es que es obligatorio, cuando tú licitas... ¿De una mujer de presidente de gobierno? No, no, de una dirigente de una cátedra de no sé qué. Sí, pero que es la mujer de presidente de gobierno. Ya, pero el otro puesto, no la no sé qué, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú, cuando tú licitas en la administración pública, salvo que el suministro sea al 100% precio, porque normalmente cuando hay valoraciones técnicas, es obligatorio aportar solvencia técnica, entonces tu solvencia técnica no solo la aportas tú con tus medios y tus recursos humanos, materiales, etcétera, sino que también tienes que incorporar testimonios de terceros con los que tú has trabajado y que declaran que efectivamente han tenido una relación contigo de tantas dimensiones y que han quedado satisfechos y se han hecho las certificaciones, bla, 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 bla. En este caso, ella actuaba como representante de una institución que sería la cátedra esa de ese qué. Ese es el más importante. Luego hay otra que es el asunto de lo que ella, o sea, eso es lo que ella le desmintió, le pidió a la confidencial que desmintiera. Sí. El resto, el resto no son elementos que concluyen un tráfico de influencias. Porque el más llamativo es el de Europa, ¿vale? Pero aquí ya hemos explicado por activa, por pasiva, por no sé qué, que si había una empresa que había que ayudar en medio de la pandemia en ese momento y darle el dinero que necesitara, era la única aerolínea española que tenemos, que es Air Europa. O sea, es que eso, y que además el resto de los países, de nuestro entorno, hicieron lo mismo con sus respectivas aerolíneas. Eso que dices tú, que tienes toda la razón del mundo, porque yo estoy a favor de que se le ayudara a ir a Europa, podrían pensarlo las centenares de empresas que tuvieron que hacerla a consecuencia de la pandemia y que no tenían desafortunadamente esos vínculos con la señora Begoña Gómez y que desafortunadamente también eran... Mirad, la empresa que apoyó Begoña Gómez, simplemente la he cogido al azar la noticia, superó a 57 competidores en cuatro contratos del Estado. Pero si el tema no es que sea Begoña, o sea, el tema es que sea Begoña Gómez la esposa del presidente de gobierno. Si Begoña Gómez fuera cualquier persona, sería fantástico, si fueras una profesional que tuviera la capacidad de conseguir recursos públicos sin estar casada con el presidente de gobierno, chapó, o sea, que es fantástico. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, de la presidenta, de la presidenta, que yo no sé si será, eso lo dirimirá si lo admite un juzgado, si está, digamos un poco, si traspasa lo del tráfico de influencias. Pero de alguna manera, hombre, es un poquito inmoral, un poquito, ya no, tampoco le llamamos inmoral, un poquito raro, turbio, que la señora del presidente de gobierno haga este tipo de cosas durante tanto tiempo y justamente, perdona, justamente, perdóname, justamente después, perdona, justamente después de que él es elegido presidente de gobierno, dos meses después, si no me equivoco. Julio, agosto y septiembre. Sí, lleva en julio 2018 y esta señora empieza a hacer negocios como la emprendedora del año en septiembre de ese año. Pero igual la moral es, por ejemplo, y yo ya lo he dicho, si yo soy presidente de la comunidad de Madrid o de la Rioja o de mi gobierno y mi hermano o mi hermana, se ponen a azar negocios en esos entornos, pues yo les retiro la palabra. Pero no es ilegal. ¿Me explico? Por lo tanto, tampoco considero que sea ilegal, pues será moral, turbio, lo que quieras, que la mujer del presidente de gobierno, en este caso, representando a la organización para la que le han contratado, que esa es otra, que es otra cosa que a mí me chirría como narices consiguió ese puesto en la cátedra esta de la facultad, si no cumples con los requisitos que se supone que tienes que tener. Eso fue un dedazo. Eso fue un dedazo, curiosamente, de un órgano que se supone que es autónomo, la universidad no depende del gobierno y si depende además de alguien, depende de la regionalidad, es decir, quien supervisa a las universidades son las comunidades autónomas. Por lo tanto, como narices colocaron ahí a una persona que no tenía los requisitos, el currículum. Hay una cosa más complicada de todo. Sí, porque vamos a meternos con las denuncias que está habiendo sobre, en fin, cómo se está atacando a los jueces y especialmente al juez que está investigando a Begoña Gómez. Ojo, porque además portada de un importantísimo diario es que se ha publicado, al parecer, el número de teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. O sea, es una cosa bárbara. Pero solo decir sobre el asunto de las firmas y de las recomendaciones de Begoña, que es que cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros, lo grave del asunto es que el presidente del gobierno, como parte, no abandona el Consejo de Ministros y parece que las resoluciones que se toman están con la implicación de él. Eso sí que complica las cosas. Y aunque se ausentase el Consejo de Ministros, podría haber comentado a los ministros antes del Consejo de Ministros, y sobre todo los ministros saben perfectamente quién es Begoña Gómez, luego lo repetimos. Y luego el juzgado permitirá, la investigación del juzgado permitirá saber si realmente ha cometido alguna infracción, algún delito, eso todavía no lo sabemos. Yo creo que eso no va a quedar en nada, pero es que las razones por las que Sánchez, yo creo que Sánchez esto lo está usando como cuartada, ¿vale? O sea, todo esto, lo de la carta, no sé qué, los ataques a su mujer, no sé qué. Fíjate que lo que ha dicho antes de las hijas, a lo mejor eso me podría, fíjate, eso me podría encajar un poco más, pero aún así yo creo que esto lo está usando como cuartada para el lunes, decir, que lo deja, pero por otros motivos que ahora no sabemos. Y que ya sabremos, o no, pero que insisto, porque le están denunciando a su mujer los de la astroide y los del manos limpias y no sé qué. No te has sentido. No, hombre, no, por favor, pero si este tío tiene la piel de acero. Es decir, en un conflicto nunca son monofactoriales, sino que hay muchos factores y no se conocen. No conocemos todo. ¿Y Pegasus? Hay una teoría más complicada que la de Pegasus, que está empezando a moverse por ahí, que en árbitros muy pequeñitos y tal, que es Israel y la decisión por parte del gobierno encabezada por el señor Sánchez de reconocer al Estado palestino. Bueno, al Estado palestino, en definitiva, y que de alguna manera haya hecho llegar Israel, que tiene información delicada de sus relaciones con Marruecos, que quiero decir que Marruecos, por lo que sabemos, es uno de los pocos países árabes que tienen todavía relación con Israel, y que puede ser que a lo mejor ese tipo de situaciones, o lo que tú sugerías, Pegasus, o de pronto el hermano, que es un elemento, un personaje que surge nuevo en toda esta historia, haya hecho que la gota que rebose el vaso. Lo del espionaje de Pegasus, eso está en un juzgado de la Audiencia Nacional, ¿vale? Que ya han pasado tiempo, y ya tienen que saber las partes, porque Sánchez ha denunciado eso, y de los otros ministros que sufrieron, y el juez ha corroborado la investigación, que les han hackeado. Por lo tanto, que hay gigas y gigas de información en manos de terceros y de enemigos de España. Eso es evidente. Y de esto vamos a hablar, efectivamente, que bien expresado y que bien presentado por Juan Carlos Bermejo, pues efectivamente, sobre esa materia vamos a hablar en el tercer bloque del programa de hoy, pero ese momento todavía no ha llegado, y necesito compartir con todos ustedes un apartado brutal, que es cómo la cadena SER y medios afines a Sánchez están acosando a la hija del juez de Begoña Gómez. El equipo de opinión sincronizada de la Moncloa se ha puesto a trabajar para tratar de desprestigiar al juez Juan Carlos Peinado, que ha abierto diligencias por un presunto caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez, los medios afines a Pedro Sánchez, que son muchos, y generosamente remunerados a cargo, eso sí, de las arcas públicas. Por cierto, lo pagamos nosotros, ¿saben? Y ustedes, todos nosotros. Han comenzado una carrera que culminará el lunes con la comparecencia de Sánchez para confirmar o no si sigue la presidencia. Una de las misiones de los medios sanchistas es el acoso y el derribo del magistrado, poniendo en duda su profesionalidad, sus capacidades, vincularlo directamente con el PP, lo ha hecho la SER, Telecinco, El País, El Plural y otros portales digitales al servicio de Pedro Sánchez, pero también han atacado a la hija del propio Peinado, tal y como se ha comprobado. Periodistas de la cadena SER interrogan a la hija del juez Peinado, la joven no ha querido dar explicaciones sobre las conversaciones que mantiene su padre en el entorno familiar, tema por el que le han insistido. E insisto, portada en estos momentos, ha sido publicado el teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. ¿Esto empieza a dar miedo, señores? Bueno, pues no tenemos que tener miedo, lo que tenemos es mantener la seriedad y enfrentarnos ante la tiranía. Han denunciado también a un hijo de García Castellón, si no me equivoco, porque trabaja con Ayuso, y la hija de Zapatero era friki y salía y hacía... que cada uno tiene su vida, lógicamente. Las góticas. Las góticas, ¿no? Qué vergüenza de foto. Estamos en estos momentos y a consecuencia de la decisión del presidente de gobierno, que es muchísimo más denunciable de lo que podría hacer cualquier responsable de la oposición o cualquier líder de otro partido, el presidente de gobierno de la nación, hace que estemos en un enfrentamiento y viviendo en los momentos más difíciles de la democracia de este país en los últimos 45 años. Es decir, antes incluso en los momentos más complicados que se vivían desafortunadamente con ETA. Evidentemente no con el intento de golpe de Estado. Pero estamos viviendo un momento complicadísimo gracias a la decisión inexplicable, porque todavía no solamente desconcertante, sino inexplicable, que esperemos que en su momento le explique, a pesar de esa carta, esa carta que la manda a través de X, es decir, no la manda a los diarios, sino la manda a través de Twitter, estará encantado Elion Mux, que retuitean más de 34.000 seguidores y más de 65.000 les dan un like y más de 43.000 dicen que no se entiende. Es decir, lleva a este país en una situación de incertidumbre brutal y en una situación, que veremos a ver qué sucede mañana, mañana sábado, de enfrentamiento dialéctico a Juan Andrés. Y sobre todo también a una persecución clara de la mitad de la ciudadanía española. Es decir, tú no puedes decir no solamente que dos periódicos, dos cabeceras digitales de la ultraderecha y que solamente hacen que sacar burlos y tal, sino que el Partido Popular y Vox, Partido Popular, que quiero recordar, ha ganado las elecciones del 23 de julio, del 23 o del 21? El 23. El 23 de julio. Y todos los medios que apoyan o que están, digamos, investigando determinadas actuaciones del gobierno, son la ultraderecha, son el nazismo. Eso es terrible. Me gustaría recordar a María José, con lo que dice Luis, recordar lo que fueron los años 30, a nivel general y a nivel particular de España. Esto se ha vivido. La tensión social que se está viviendo ahora mismo, ya la hemos visto. Quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Es que se conoce poco. Entonces se está jugando con mucho fuego. Porque todo se empieza así. Se empieza con una quiebra social, de esta manera, y un conflicto social como el que se está larvando. Que se diga que la hija, se acose a la hija del juez que tiene que juzgar un caso. Es decir, y desde el poder... Que se publique su número de teléfono. Y desde el poder. Es que es vergonzoso, señores. Es que esto es de una gravedad. Es que nadie recuerda los debates en el Parlamento. Nadie recuerda la señalación que se hacía a determinadas personas que luego acababan muriendo. O que muchos pueden tener muerte física, pero otros la pueden tener muerte social. Es decir, se está jugando con una frivolidad. Que esto la izquierda lo sabe hacer. Porque está en su ADN y en el conflicto de clases. Seguimos con jueces antes de continuar con el caso Coldo. Porque la carta de Pedro Sánchez, su carta de enamorado, no ha frenado noticias como que el doble negocio de Globalia, que cobró por intermediar con la trama Coldo y también por transportar las mascarillas, pues esto no lo ha parado. Que Calviño se vio con Hidalgo y Aldama en Casa de Ábalos para negociar el rescate de Ere Europa. O como el gobierno maniobra con Illa para esconder el papel de María Jesús Montero en las compras del material COVID. Y otras cuantas cositas que tengo yo por aquí para compartir con todos ustedes. Pero seguimos con jueces. El Consejo General del Poder Judicial autorizó en enero al juez que investiga a Begoña Gómez ejercer hasta los 72 años tras llegar su jubilación. La petición se formuló el pasado mes de diciembre cuando el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid tenía 69 años. Al haberse solicitado la medida en forma y plazo se adoptó en la siguiente reunión permanente del Consejo los jueces tienen fijada su edad de jubilación a los 70 años pero si lo solicitan pueden permanecer un par de años más en la carrera. En la misma situación se encuentra el juez Manuel García Castillón que instruye causas de trascendencia política en la Audiencia Nacional como el caso Tsunami, las piezas de Púnica y que pidió continuar en el puesto hasta los 72 años que cumple en octubre. ¿En octubre cumple los 72 años? Sí, sí, sí. Entonces se le acaba, no le da tiempo. ¿Lo tuve de este año, del 24? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Llama la atención, ¿no? Bueno, son fachas. Ya le vale. Hombre, yo, vamos a ver, que un juez diga es que quiero seguir juzgando. Es que, no sé qué, digo, macho, si quieres seguir trabajando te jubilas de juez y te metes abogado o lo que sea de la actividad privada pero qué coño vas a seguir ahí dando, por favor, por favor. Y más personajes de esa relevancia. Es que es todo un egocentrismo dentro de los jueces, macho. O sea, estos son un clan. ¿Cuántos jueces hay en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Jueces hay en la cárcel? Uno, que yo recuerdo. ¿Uno o dos? Uno, que yo recuerdo. ¿Eh? Hombre, eso no es llamativo. Y un expulsado. ¿Eso no es llamativo? Enormemente llamativo. No es por narcotráfico ninguno. Hombre, es que... Cosa rara, ¿no? Sí. Es que ya está bien, hombre. Es rarito. Tenemos ahora el caso del que hablamos otro día en tu programa de Moco Mafia. Es cierto. El marroquí que han soltado en la audiencia provincial de... De Málaga. De Málaga. Verga. Pero volviendo a esta situación y recordando lo que nos está envolviendo, es decir, empezaron con que las policías eran fachas, eso era un abanderado de iglesias y de los de Podemos, luego empezaron a meter a los jueces, luego empezaron a meter a los medios de comunicación, luego metieron también al PP, a Vox desde el primer momento, etcétera, etcétera. Y ayer, perdón, hace dos... No, ayer sí, fue el portavoz del Partido Socialista en sede parlamentaria, terminó su intervención... Perdón, miento, no es cierto. Lo hizo a través de Twitter, como ahora todo el mundo se vuelca en la red del señor Elon Musk, terminó un Twitter de apoyo al señor Pedro Sánchez, al presidente, con un no pasarán, un no pasarán, no pasarán, que era el grito de los comunistas en la guerra del 36-39, pero estamos locos, el portavoz del Partido Socialista, estamos totalmente zumbados, o sea, estamos llegando a un punto en donde si tú dices cualquier cosa, ya no de Begoña, sino del caradura, del macarra del señor Puentes, eres un fascista, un fascista, un fascista cuando ellos, que creíamos que iban a moderar a los comunistas que incorporaron a su gobierno de Podemos, se han terminado convirtiendo casi en más comunistas que ellos. Es que es increíble, es alucinante, de verdad, y estamos llevando a una... se ha quebrado la... o sea, el territorio común que tenía este país en la transición ha desaparecido, lo empezó a hacer desaparecer el señor Zapatero, pero este hombre lo ha terminado de enterrar, es terrible, pero es terrible, para nosotros los mayores es terrible, pero para la gente joven es mucho más terrible, es decir, hay situaciones, los que se están frotando las manos con esta situación que vivimos ahora mismo en el Estado, en España, son los catalanes, que han pasado de estar peleándose ellos todos, como dijo la portavoz del Junts, a pelearnos todos los españoles gracias al presidente de gobierno. Por cierto, que le ha dicho Puigdemont al presidente del gobierno, al que se ha tomado cinco días para reconsiderar si el trabajo que está realizando, bien pagado y tal, vale la pena, pues le ha dicho que lloraose bien ella de casa, que no haga el ridículo. Y luego también ya ha añadido que le va a hacer pasar por el aro. Es que, de verdad, les digo que al final me está dando ternura la Margarita Sirgu de la Moncloa, ¿eh? Porque si está tan abatido y de pronto ver que estás apoyando a alguien y te están dando leña y cera como la de Puigdemont, ni además que te lo haga un delincuente que tendría que estar en la cárcel. Te tiene narices, vaya país. Para una persona como Pedro Sánchez, que le gusta el ejercicio del poder, el ejercicio que está desarrollando, la práctica, mejor dicho, de poder, que está desarrollando es bastante complicada. Dentro tiene a los de, tenía antes a los de Podemos, ahora tiene a los de más, más países, ¿cómo es? Sumar. Sumar, a los de Sumar. Pero es que fuera, tiene unos socios que son una cosa absolutamente increíble, porque tiene a una extrema izquierda, procedente del terrorismo y que son terroristas, y luego tiene a una derecha, bastante de derecha, como son los de Hunt, los de Puigdemont, que odio se tiene en sarracero y que Puigdemont quiere hacerle pasar por las orcas caudinas. No le perdona, no le perdona. Pero que lo necesitan. Es decir, entonces él, sumando, está tan limitado. Sí, le gusta lucir, se le gusta, pero el ejercicio práctico del poder lo tiene limitadísimo. Una acusación del caso Coldo pide que Begoña Gómez declare para explicar sus contactos con la trama de las mascarillas. Y es que en la Audiencia Nacional, en el juzgado encargado de investigar el caso Coldo, también se ha abordado la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, si bien en este caso, como testigo. La Asociación Liberum, personada como acusación popular, presentó ayer un recurso ante el juez del caso Coldo, Ismael Moreno, para que reconsidere su negativa a citar como testigo a la mujer del presidente del Gobierno. En su recurso de reforma, la Asociación considera que Gómez puede arrojar luz sobre la actuación de la trama y su negocio con las mascarillas. ¿Qué opináis? Bueno, el tema Coldo, es decir, como estamos viviendo una situación de que hay escándalos y noticias que se están desbordando. Bueno, tema Coldo, tema Begoña Gómez, o sea, llevamos manejando esto desde hace meses. La realidad de la ciudadanía es que el tema Coldo parece y la declaración del tema Coldo en sede parlamentaria, parece que fue hace, parece que fue la prehistoria, pero fue hace dos días y siguió en esa actitud absolutamente macarra y de portero de discoteca que lleva y que le vanagloriaron los medios de comunicación que apoyan al señor Sánchez porque se enfrentó a una pregunta de EH Bildu, por ejemplo. Pero este tema sigue, digamos que sigue la tramitación judicial y conoceremos más cosas. Es decir, la ventaja de tener todavía un Estado fuerte es que las instituciones siguen funcionando y que probablemente a pesar de que los palos que le damos, a pesar de que yo estoy muy desilusionado en algunos momentos con las aptitudes de la justicia española por la lentitud, por decisiones como la que tomó la provincial de Málaga liberando a este señor, etcétera, etcétera, evidentemente la gran mayoría siguen funcionando. Y conoceremos, conoceremos probablemente pronto más datos del caso Coldo que es el caso Ábalos, no solamente el caso Coldo. El doble negocio de Globalia, miren, cobró por intermediar con la trama Coldo y también por transportar las mascarillas. La UCO asegura que la empresa Globalia Broker, que intermedió entre el comisionista Víctor de Aldama y una aerolínea, ingresó 1,1 millones de la trama al mismo tiempo que Europa cobró 2,5 millones por transportar las mascarillas. La empresa Globalia Broker Service, cuyo administrador solidario es el propietario mayoritario del grupo Globalia, el celebérrimo Juan José Hidalgo Acera, percibió 1,1 millones de euros en la trama Coldo, según consta en un informe, ay perdón, de pronto a Chus, según consta en un informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los UCO, que destaca que un contrato suscrito el 6 de abril del año 2020 entre la citada empresa y la mercantil Soluciones de Gestión SL, que ya les tiene a ustedes que sonar mucho, recibió de la administración pública 53 millones de euros para comprar mascarillas. Señala que esos ingresos se producen en calidad de intermediario entre la red corrupta y las aerolíneas que transportó las mascarillas. ¿Saben una cosa? Mientras que comparto con usted estas noticias, no puedo evitar pensar en aquel año 2020, en aquella primavera que, bueno, una primavera que no llegó para ninguno de nosotros, lo que estábamos pasando. Estaba recordando al tonto don Simón, que digo yo que dónde está ese payaso que se atrevió a decir que tendríamos uno o dos casos, en fin, no digo lo que pienso de él porque es delito y penal. Y estaba pensando en lo que estábamos viviendo todos y que esta panda de golfos estuvieran en lo que estén unos y otros. Qué barbaridad. Qué asco. En los momentos difíciles de la sociedad surgen la parte más bondadosa, más brillante, más heroica de los seres humanos, como fueron muchísimos médicos, muchísimos enfermeros, muchísimos... No, no, pero yo estoy hablando de quien se lleva los impuestos que estamos pagando. Esta panda de golfos. Claro, por eso. Y hay otra gente que se aprovecha de la situación, que se aprovecha de la situación como se aprovechó de la situación, todo el entorno de los que tenían poder de decisión para intentar traer material tan absolutamente necesario. Hay denuncias del entorno del ministro de Sanidad en aquel momento, señor Illa, hoy candidato a la presidencia del Partido Socialista de Cataluña. Otro que tal baila. No sé cómo tiene la cara dura de hacer campaña. O sea, es que tienen una cara de cemento armado esta gente. Bueno, son políticos y tienen que sobrevivir y tirar para adelante y además cumplen su... El gobierno maniobra y nos vamos al tercer bloc inmediatamente con Illa para esconder el papel de María Jesús Montero en las compras del material COVID. La protegida de Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, está saliendo hasta el momento ilesa de las comisiones de investigación que se celebran en Congreso y Senado sobre la compra de material sanitario. En la pandemia COVID la participación clave de Montero en la gestión de compras ha sido confirmada, dicen a Vox Populi, por fuentes próximas a aquel Ejecutivo y por el mismo Salvador Illa en su libro sobre su periodo en el Ministerio de Sanidad. El gobierno desmiente ahora las palabras del propio Illa en una respuesta escrita al Partido Popular a la que ha accedido este periódico. Claro, que si ahora Montero está pringada, pues qué vamos a hacer con la sustitución de Sánchez si se marcha, ¿no? ¿Cómo va esto? Bueno, vamos a ver. Cuando Sánchez declaró el estado de alarma, si no recuerdo mal, nombró a tres superministros, ¿no? Que eran los que mandaban, básicamente. Sí, sí, menuda gente, ¿no? Que eran Illa, Marlaska y el que estaba en… Glicias. No, 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 el de transporte, ¿cómo se llamaba? Avalu. Ah, es cierto. Esos eran los que manejaban. Y luego estaba Montero, que es la de la pasta, que es la que tenía que repartir, según el estado de alarmas, las necesidades, pues iba a las partidas presupuestarias. Por lo tanto, que está involucrada, pues claro, coño, si es la que tiene en la caja. Tendrá que… Eso es obvio. Y voy a hacer un paréntesis muy pequeño del que hoy no se habla. Hoy se han presentado los datos de la EPA del primer trimestre. Tremendos. Sí que los tenemos hoy en programa. Ah, está en programa. En el mundo al rojo está todo. Otra cosa es que con dos horas no nos da tiempo a todo. Pues lo comentamos luego, si quieres. Luego lo vemos. Nos vamos a… Porque es muy relevante lo que ha pasado. Totalmente, de acuerdo. Desde luego que sí. Vamos a hacer un altito en el camino. La cosa está rojo, pero muy rojo, incandescente. Pero llega el verano y digo yo que tendremos que lucir lo mejor posible. Y me pregunto, ¿te gustaría perder unos kilos de más? Es la pregunta del año. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Piénsalo. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas. No tendrás que pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y venga, acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ni se muevan, porque en el mundo al rojo ya lo saben. Está todo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Y andamos dándole vueltas a qué va a pasar el próximo lunes. Y también sobre qué motivos lleva el presidente del gobierno a tomar esta decisión. La decisión de tomar la decisión tomando cinco días a cuenta del Estado. O bueno, tomando de sus vacaciones como nos ha explicado Bermejo. Pero a lo mejor la cuestión no es solo lo que sabemos hasta el momento. Esperen que seguida se lo aclaro. La reapertura de Pegasus. La otra causa que pesa sobre Sánchez. Además de la de su mujer. Que oiga, como diría aquel, no es moco de pavo. Roberto Centeno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Roberto. Virgen del amor hermoso la que tenemos montada. Bueno, vamos a ver. Primero, la razón por la que el psicópata, dictador y traidor de Sánchez se ha tomado unas vacaciones y ha dejado España sin gobierno ante el asombro del mundo, no tiene, con un 90% de posibilidades, y luego le hablaré del otro 10, nada que ver con el tema de los problemas que ha tenido su señora con las cartas de recomendación, etc. Y tampoco con el tema de Pegasus. Porque el tema de Pegasus, que probablemente la gente no lo recordará, esto es simplemente que a través de un sistema israelí le hackearon el teléfono a este miserable, a este traidor, y durante semanas, meses, le estuvieron grabando las conversaciones. Ahí entraban Marruecos y entraban otra serie de cuestiones, pero hay cuestiones más nuevas en juego. Pero vamos a ver, para poner las cosas claras, el 90% de posibilidades es muy claro. Y es que es una advertencia lo que ha hecho a los socialistas, a la chusma de sumar, que es la izquierda más, bueno, la ex de la ex de la izquierda mundial, a los terroristas vascos y catalanes que ahora piden la luna, ahora a los terroristas catalanes, el Puigdemont pide 23.000 millones de euros todos los años, todos los años, va él solito. Bien, la verdad es que, y bueno, esto es un aviso para intentar reagrupar sus fuerzas cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Respecto a la gente del PSOE, ciertamente, la verdad es que las garrapatas del PSOE, y no nos olvidemos que ha colocado a 300.000 golfos y golfas que no tienen ni la menor idea, son unos analfabetos funcionales con sueldos medios del orden de 45.000 o 50.000 euros, que esta gente está realmente temblando. Esto es enchufado. Pero, sin embargo, saben, lo que pasa es que se juegan mucho, y por eso están tan aterrados, se juegan mucho porque ellos saben, y la prensa extranjera, además, así lo ha venido señalando, que el próximo lunes reaparecerá, se reencarnará este miserable en una especie de resurrección de Cristo con la condición, naturalmente, de que esta chusma, la suya, lo lleve a los altares y no le cree más problemas, y reagrupar totalmente de su gente. Por lo tanto, nada de Pegasus, nada de la mujer de Doña Begoña, y nada de lo que... Nada de nada. Es simplemente una llamada de atención y de reagrupación y recordarles a su gente dónde tienen las cosas de comer. Y punto. Y entonces, de esto, lo inmediato es que lo suban a los altares. Hay un 10% de posibilidades de que sea otra cosa, pero yo, sinceramente, no lo creo, y en esto, en algún momento, he tenido, digamos, alguna actuación. La otra posibilidad es que haya un servicio de inteligencia que no puede ser más que el Mossad, que, digamos, se hayan hartado ya totalmente del asunto, y estén dispuestos a filtrar a la prensa las relaciones entre el Reino de Marruecos, los narcoterroristas de Venezuela, y el hecho de que Sánchez haya desmantelado todas las unidades antidroga del Estrecho y haya dejado una alfombra roja a los narcoterroristas venezolanos vía Marruecos para entrar en Europa, donde los narcoterroristas venezolanos venden aproximadamente el 50% de la droga. Puede ocurrir, el Mossad tiene los datos de sobra para poderlo hacer. Lo va a hacer, pues, personas que están muy en relación con ellos, como César Vidal, me dice que cree que no. Y un servidor que, en su momento, antes justo de que la embajadora de Israel fuera llamada a consulta si se marchara a Jerusalén, yo le mandé una carta explicándole cómo se estaban utilizando los fondos europeos para fomentar el odio antisemita y para financiar instituciones antisemitas. Y que lo menos que podía hacer era, bueno, mandar una carta a Bruselas a la corrupta von der Leyen y explicar el asunto. La verdad es que la embajadora de Israel no me contestó y dos o tres días después la llamaron a consulta a Israel. Esta es la única posibilidad que el Mossad esté por medio y le haya dicho, mira, hemos llegado hasta aquí. O hasta aquí hemos llegado. El TNI advirtió del riesgo de que Israel tuviera este tipo de acceso a esta información. Hombre, vamos a ver. Perdóname. Todo el tema de Pegasus, ya que has empezado por él, lo inventaron los israelíes. Así que ya me contarás. Es decir, el sistema mediante el cual fue hackeado durante meses el teléfono de este traidor es un sistema israelí. Y el Mossad es el mejor servicio de inteligencia del mundo. ¿Que los israelitas lo tienen? Por supuesto. ¿Que lo quieran utilizar contra España? Eso es, mejor dicho, no contra España. ¿Contra este miserable? Yo no sé si el hecho de que esté siendo tan agresivo con el tema de Palestina y de apoyo a Irán, etc., ha hecho sobrepasar todas las líneas rojas. Desde luego, las declaraciones de los ministros israelíes sobre este miserable son terroríficas. Pero, de momento, se han limitado eso. Y a mí, la embajadora de Israel, pues estoy esperando todavía que me responda. Don Roberto Centeno, le mando un abrazo enorme y le deseo un fin de semana superior. Y nada, el lunes, vamos a ver... El lunes aparecerá en carne y hueso este nuevo Jesucristo resucitado. Y sus partidarios lo llevarán en volandas para subirlo a los altares. Vamos a ver qué hablamos usted y yo el próximo viernes, don Roberto. Muy bien. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias. Buenas noches. Francia avisó a España de sus hallazgos sobre Pegasus sin que la juez de la Audiencia Nacional lo pidiera. La causa del espionaje al presidente del gobierno Pedro Sánchez y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y Luis Plana, respectivamente, coloca al Ejecutivo en una posición muy complicada por su relación con Marruecos y la multitud de indicios que apuntan a este país como presunto autor del ciberataque en 2021. La Audiencia Nacional mantuvo algo más de un año la investigación sobre Pegasus Vívalo, comentaba Juan Carlos Bermejo hace apenas unos minutos. Llamó a declarar a la que fue directora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban y a varios de sus subordinados y tomó declaración por escrito tanto al ministro de Presidencia Félix Bolaños que trabajaba en la Moncloa cuando atacaron el teléfono del presidente así como de Marlaska y Robles. Sin embargo el juez Calama consideró que la vía para esclarecer el asunto se había agotado sin llegar a ninguna conclusión clara por lo que el 10 de julio de 2023 archivó el asunto. En su escrito afeo a Israel país al que pertenece la empresa NSO Group dueño del software espía su falta de cooperación absoluta. Y aquí pues hay más probablemente de lo que imaginamos o no bueno imaginamos mucho es decir que lo mismo lo que tenemos es razón. Se sabe poco y es verdad que eso es una carta que se tiene ahí guardada ¿no? Él ha jugado muy fuerte con el asunto jamás y podemos decir bueno podemos llamar antísimismo que ha desplegado. A ver creo querido mío que se te ha me dicen desde control se te ha caído el micro así que vamos a por favor Bermejo Luis Hay que recordar que Pegasus es un sistema informático un sistema ciberinformático de una empresa originariamente irrealita NSO se llama la empresa NSO que la compró un fondo de inversión inglés por más de si no me recuerdo mal más de mil millones de dólares eso conlleva no tiene nada que ver pero quiero decir que esa sospecha de que puede ser que la actitud tan beligerante del presidente de gobierno con respecto a la crisis que se está viviendo en estos momentos desafortunadamente en Oriente Medio entre Israel y Palestina y sobre todo el grupo terrorista Hamas y la posición del presidente Suárez de intentar por encima de todo como se dice reconocer a un estado palestino puede que haya llevado en un momento determinado a que se derive en una situación desconocida por completo y que no sabemos absolutamente que pueda ser cierto o no para empujarle más a hacer esta carta y presentar este periodo de tranquilidad de sosiego de reflexión que le ha pedido esto en estos cinco días en cualquier caso lo conoceremos porque es un tema que en manos del gobierno francés sin duda alguna los medios de comunicación franceses probablemente saquen algún tema de este asunto vamos a ver que sea la empresa de origen israelí que luego la comprar un fondo de inversión que si el Mossad no se que vamos a ver quien tiene la información de los cuatro teléfonos del gobierno es quien alguien que compró o alquiló el servicio de ese software y lo utilizó para meterse ahí dentro y eso puede ser cualquiera podemos ser cualquiera de nosotros puede ser los del Marruecos los de Israel los de San Petersburgo o incluso puede estar un adversario político porque también hemos sabido hoy que se encargó en el año 14 espiar y averiguar el negocio sucio del suegro de Sánchez para para intentar dinamitarle la la carrera política o sea que puede ser cualquiera el que tiene esa información ¿vale? y digo cualquiera que puede ser alguien que está en España incluso por lo tanto se puede utilizar contra el gobierno contra Sánchez contra el país o contra el sea ¿eh? si lo tiene cualquiera ¿por qué no lo sacan? bueno pues como mucha información que se tiene en este país ¿cuánta información tiene Villarejo? joder hombre si quiere ese hombre tendrá toneladas de información y que nadie sabemos saldrá por cierto ¿ustedes recuerdan al cachorro de de Conde Pumpido? sí sí al hijito recuerdan ¿no? al hijo del presidente del tribunal constitucional que tuvo ahí un problema importante de violencia de género bueno al final la muchacha no sabemos nada de ella no sabemos si la metieron en un avión y la mandaron a Brasil creo que era brasileña o qué cosa sucedió con ella pero bueno la verdad es que al final ya saben que ni siquiera o sea normalmente en este país tú dices que un hombre te ha llamado tonta y esa noche duerme en comisaría menos él ah pero el cachorro de Conde Pumpido no hubo una trama bueno pues verán ha sido detenido otra vez sí por el mismo tema sí sí señor Pumpido sí su cachorro sí y yo señor les va a sorprender lo que les voy a decir otra vez en libertad vamos a escucharlo la Guardia Civil ha detenido este viernes en Madrid a Cándido Conde Pumpido Varela abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido por presuntas amenazas a una mujer según han confirmado fuentes de la investigación Conde Pumpido hijo ha sido trasladado a las dependencias del Instituto Armado las citadas fuentes señalan que una mujer denunció hace unos días que éste le habría amenazado cuando ambos circulaban en un coche por la A6 en un momento dado siempre según la versión de la mujer Conde Pumpido hijo le habría obligado a bajar del vehículo ella denunció en el cuartel de Villalba y los agentes han procedido este mismo viernes a su detención de acuerdo a la citada fuentes cabe recordar que la justicia archivó en enero de este año la diligencia se abierta en su contra por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual el juzgado de instrucción número 31 de Madrid le investigó a raíz de una denuncia de una mujer de origen brasileño por unos hechos supuestamente a caecidos el pasado mes de noviembre el titular de ese juzgado adoptó esa decisión después de que la denunciante acudiese a los juzgados de Plaza Castilla y retirase la denuncia contra Conde Pumpido y otros dos hombres renunciando a las acciones civiles y penales correspondientes lo del cachorro es una ironía que ya está talludito y por lo visto no sé si tendrá una carencia especial por mujeres brasileñas pero este caso nuevo este nuevo caso perdón es también con una expareja brasileña que no sé si será la misma porque las mujeres no sabemos de momento no sé si es la misma hombre yo espero que no yo creo que a la otra brasileña se la quitaron de en medio es una opinión personal que lo mismo estoy en un error pero vamos se la quitaron de en medio y dijeron cógete un avión para Brasil no vaya a ser que aquí tenga problemas pues este nuevo caso de supuesta violencia o pues así violencia sucede con una con una otra expareja que le llaman otra expareja de otra expareja brasileña en cualquier caso él debería ser más cuidadoso sobre todo para aunque cada uno tiene su vida lógicamente su apellido pesa mucho es decir cada vez que él tiene algún caso de estas situaciones tan delicadas como las que estamos como las que está referenciando María José tendría que tener en cuenta él digamos que él tendría que tenerlo en cuenta esto que se ocupe es abogado que eso sí sí bueno sí bueno vamos a callarnos sobre la carrera del individuo sí con independencia de lo que pesa el apellido lo que pesa es la cara dura de la justicia española que este tío no haya dormido en prisión y haya tantos hombres en este país que con denuncias falsas duermen en prisión y que este payaso esté libre ya no lo digo por el tema de hoy sino por el anterior es una vergüenza o sea da asco o sea verdaderamente saben de lo que da ganas en este país hacerse delincuente claro pero por qué cumplir las normas nunca nunca jamás claro hombre pero para qué cumplir las normas para qué somos nosotros los únicos tontos por qué hay que estar siempre en el lado de la luz aunque esté mal aunque esté muy desprestigiado ser bueno hay que ser por encima de todo hay que ser bueno el hermano de Sánchez pagó fíjense que curioso es que estamos terminando el programa y llévense este sabor de boca para el fin de semana pagó con dos cheques un palacete en Portugal construido sobre un castillo medieval que por supuesto faltaría más hombre el hermano del presidente parece que es de Morrofino esto sí y me parece bien firmó con dos cheques pagó con dos cheques un palacete oiga a mí me parece raro pero está en su derecho pero Sánchez y Costa acordaron promocionar óperas de su hermanísimo tanto en España como en Portugal y esto yo creo que no está bien tampoco bueno cuando te refieres a óperas de su hermano quiere decir a óperas que patrocinaba a su hermano porque no creo que ella haya compuesto no no él no creo que componga evidentemente es un gran músico pero es un músico que participa es un gestor cultural supongo un gestor musical que hace ese tipo de iniciativas pero que no por eso ese flanco ese flanco ese flanco perdón ese flanco que se le abrió hace unas semanas al señor Sánchez también es un poco incómodo para pensar que la situación de privilegio que estaba teniendo que probablemente se la haya buscado la haya encontrado pero quiere decir que hay que tener mucho cuidado los familiares en los entornos más directos de nuestros políticos porque siempre termina salpicando a sus familiares o a sus amistades o a sus novios o novias yo quiero decir una cosa de la EPA por favor adelante porque no me lo han subido adelante pero estaba en el guión por supuesto a ver hay un dato que a mí me parece preocupante en este trimestre del 24 tenemos 600.000 ocupados más que el primer trimestre del 23 que es con lo que hay que comparar las cosas puede ser un dato positivo pero las horas trabajadas no son no son superiores sino que son inferiores a las que tuvimos en el trimestre del año 23 el primer trimestre esto quiere decir que aunque hemos aumentado los ocupados no se ha creado empleo tenemos el mismo pero se ha repartido entre más gente lo cual quiere decir que hemos precarizado el el trabajo es decir la gente está cobrando menos sobre todo los que están entrando al mercado laboral este es un dato negativo es decir insisto no se ha creado empleo en el primer trimestre del año 24 no no eso es lo que quiere decir y aparte de no crearse según los datos que han salido esta mañana se han perdido 130.000 hay 130.000 parados más hay más parados 130.000 parados menos sí lo que pasa es que el tema de los parados claro es muy subjetivo porque cuando a ti te llaman por teléfono para hacerte una encuesta de la EPA te llaman si tú dices que no estás buscando activamente empleo durante una semana seguida ya no te consideran parado no te consideran parado o sea es muy subjetivo a mí yo para saber si se crea o se destruye empleo hay que mirar en los ocupados que al final son los que están cotizando la suma de trabajadores por cuenta ajena y autónomos eso es el músculo que mueve el sistema de pensiones y mueve la seguridad social pero seguimos en unas cifras consideradamente importantes son buenas 21,2 millones son cifras muy buenas de ocupado pero no se ha creado empleo porque al final en tu contrato si hay horas trabajadoras es decir si a ti te contratas jornada completa pues oye es un contrato que sabes que tienes un sueldo de jornada completa si tienes jornadas parciales pues entonces tienes horas esto es lo que está traduciendo que se está contratando menos horas a la gente precariedad laboral precariedad laboral los empresarios fumando en pipa porque naturalmente no pueden seguir soportando la presión de este país que digo yo que el que se queje que monte una empresa no le digo a los empresarios sino aquellos que consideran que saben mucho y que tienen que se consideran merecedores de grandes cosas pues venga montate una empresa y verás como luce el pelo y que más que no vamos que el lunes volvemos que el lunes estará aquí el titular del programa Jesús Ángel Rojo y ya por cierto que digo yo porque no creo que espere a la noche el presidente del gobierno ya Jesús Ángel Rojo desde esta misma mesa tendrá deshojada toda la margarita y ya cuando arranque a las 10 el día 29 de abril día de San Pedro Mártir hablaremos del gobierno les voy a llevar a un lugar estupendo hombre que vaya disgustos que les damos todos los días con las noticias cierren los ojos porque les llevo a un lugar mágico ahora con el puente de mayo piénsenlo les llevo al corazón de la costa del sol al hotel las dunas a un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar esto sí a la actividad y la vida saludable descubre hotel las dunas gel tan de spa el más exclusivo de toda la costa del sol señoras señores buenas noches muchas gracias por estar con nosotros José Ignacio Ruiz gracias por acompañarnos en el mundo al rojo Luis Magán muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo un enorme placer gracias nos vamos que disfruten del fin de semana si pueden y el lunes a ver qué pasa buenas noches a todos Gracias por ver el video.